No sabemos lo que ocurrirá mañana o dentro de un momento. No sabemos cuál será la próxima pregunta ni quién la llevará en su mirar. No sabemos del heroísmo contenido en nuestros nervios en la próxima prueba ni de la magnitud de nuestra calma en la tormenta que aún no llega. No sabemos cómo fue posible que la ayuda perfecta llegara en el momento preciso a encontrarnos bajo el lirio, ni qué hubiera sido de nosotros sin ella. No sabemos por qué reconocemos lugares en los que jamás hemos estado y los sentimos más familiares que el pan, el café y el aroma de la mañana. Ni sabemos por qué ciertas personas evocan con sólo llegar, casi, casi antes de hablar, llanuras, conversaciones en torno a la hoguera y promesas sin olvido. No sabemos por qué el amor tiene la fuerza colosal de la epopeya, ni sabemos qué hará a continuación. Quizás envíe a alguien que nos robe el corazón en un aleteo o a alguien que lo haga poco a poco. Quizás se lleve a alguien indispensable, sin darnos tiempo a eso que llamamos prepararnos y nos rompa para reconstruirnos. O quizás nos permita descubrir que estamos tan cerca, tan cerca del alma que ya no nos rompemos. No sabemos por qué nos regalaron la vida, ni por qué nos la siguen regalando día a día, así, sin más. No sabemos de los miles de kilómetros que viaja la luz de las estrellas para llegar a acariciarnos, ni de los miles de años que el corazón lleva viajando hasta que hoy aquí, por fin, nos enamoramos perdidamente de ellas. No sabemos si mañana podremos seguir caminando y en nuestros pasos sentir el bosque y saberles sintiendo nuestros sueños. No sabemos si veremos al velero, al horizonte, al sol poniente ensalzando la mayor y al viento, confesando que cruzó el mar para llegar a ella. No sabemos si mañana podremos seguir caminando, pero sabemos que podemos agradecer caminar hoy. Sabemos que si nuestras piernas no vuelven a andar, habrá un propósito oculto en ello y a su debido tiempo podremos descubrirlo. No sabemos cuál será la próxima pregunta, pero sabemos que seguiremos comprometidos a responder con el alma, pues la suya es la única respuesta con sentido. No sabemos no sabemos quién se irá, ni cuándo, ni cómo, pero sabemos que hay un lugar del que nada ni nadie se va y lo elegimos. no sabemos por qué el amor tiene la fuerza colosal de la epopeya, pero sabemos que sin él todo es nada y con él todo es todo. sabemos que en él cuando nos rendimos nos volvemos invencibles, cuando nos perdemos nos encontramos, cuando nos damos no nos tenemos. sabemos que si morimos de amor, en amor vivimos. sabemos 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 y no Gracias por ver el video